El día que me falte tu piel ¿Qué serás? ¿Qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será? ¿Qué será de mí? Y por todo yo brindo Desde lo feo hasta lo lindo Tú eres una prueba Que el mundo a mí nunca me brinda Quería casarme Yo tan loco en ilusionarme Creyendo en tus besos y tus caricias La verdad no fue el culpable Todo tiene un propósito y dejarme serás solo uno más Siempre a medias no he logrado encontrar mi otra mitad El tiempo dirá El tiempo dirá Y cuando lo encuentre de ti no me voy a acordar El día que me falte tu piel ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Y luego me quieres ver Y luego me quieres ver Eso nunca pasará Prefiero otra mujer Chica si te vas Y juegas otro papel Y ella Que nunca te quedará Como eso de serme fiel El día que me falte tu piel El día que me falte tu piel ¿Qué será? ¿Qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Tú eras todo lo que yo quería Y eres todo lo que quiero olvidar Tú fuiste bla, bla, bla Y mi inseguridad Lo hizo más fácil Para ti El día que me falte tu piel ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí? Si tú te vas El día que me falte tu piel ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí?